Acá me quedo conmigo en toda la forma de la costa y me quedo congelada. Sí, igual es el primer lugar. Le dije acá en el medio, en el medio, en el medio. Sí, que fue la elevada famosa esa. Sí, el de 8, señor. Pero helada y nada, así. ¿Qué quieres ver el primer lugar? Una canchita de la noche. Amaneciendo en Laguna Hilo. Ya esta temporada instalaron un domo, para encontrar un poco el tema de la gente. El domo de Hilo. Buen día. Haciendo una pequeña recorrida. ¿Van a hacer pan? ¿Vesiste la posibilidad? O no hay más más. Un poquito más organizado. Hay piletas. Para lavar, sacar agua. Te dan agua caliente también. Que eso está bueno. Y para que lo tengan en cuenta también. Venden pan y torta frita. Desayunando en Laguna Hilo. Sí. Top, top. Top, top. Hermoso. Bueno, dejamos Laguna Hilo. Está el equipo. Preparado para ISE. Volvemos para Pampa, la Inglaterra. La Inglaterra. Y nos dieron las ramas. ¿Ven a hacer pan? La Inglaterra. ¿Vó a hacer pan? ¿Van a hacer pan? No, no. Continuamos en el camino de Tevillón a Pampanilla, un viaje de promedio de dos horas y media, la mayoría son bajadas, así que no tienes grandes dificultades. Bien marcado, bien señalizado, difícil de perder seguro. Ahí venimos, y hacia allá vamos. Este camino de Pampa Linda, hace un ratito que dejamos Laguna Hidón atrás. Acá las pasamos por una de Pampa, incluyendo por un salcillo. Tenemos que ir descansados de la jornada larga de allí. Vamos a ver en cuenta, hay una bifurcación a la izquierda. Tomen la derecha si es que van a Pampa Linda. Una subida muy linda. El nivel bajo tiene la bajada profunda. Derecho a Pampa Linda. Una subida muy linda. Una subida muy linda. Medio tiempo. El recorrido es de dos horas y media. Estaba pronunciada. Continúa la caminata, el equipo mezcladito. Pasito. Estaba pronunciada. He dicho a Pampa Linda. Y ahora, que me voy a la mitad. A ver. A ver. Veamos. 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 Veamos que empieza la bajada del corpón. Con este sentido a favor, que es bajada. Ya a lo lejos ya se empieza a ver pampa linda Caracol largo Bueno, seguimos bajando de la una a hilo Creo que ya sorteamos el caracol de bajada Que fue tremendo Ahora estamos un poquito más allá Sobre un bosquecito de lengas Bueno, en teoría deberíamos salir Al puentecito que cruza El río ¿No está? ¿Sí? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? No está? ¡No está! Voy a hacer Ahí va a cruzar, miren la velocidad. Bueno, sigue. No, 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 no. como la elástica ya me di cuenta esta es la instancia en que todos pasábamos por la tranquera ven que acá ya estamos todos y quedó la matatábano trabada no le da no da no da el ancho ahí va muy bien falta menos para llegar falta todavía muy rico que falta estamos esperando por esta noche y nunca podíamos haber visto esto así que muchas gracias por venir ahora y hacer esto el mejor show de nuestra vida gracias y podemos decir que aquí finalizó la senda no, pero aquí finalizó la senda la una y la otra como ya estamos llegando empezamos un poquito i don't know what to say when i look at you guys que no es muy difícil, ¡thank you! I've been to see them all around the world but nothing has compared to what I've seen tonight but I know that there's such great individual artists that they'll be fine on their own God bless them